En un comercio, Fito Espinosa hizo un gol muy parecido y la polémica fue, ¿quiso hacer gol o centro? Lo tuyo igual, ¿centro o gol? Centro, también fue en centro, la verdad que estuve ahí presionado, pero gracias a Dios la pelota se metió y tres puntos para Cristal. ¿Qué le falta a Cristal, Jotun, para hacer el mismo en el primer tiempo y en el segundo? Creo que en el primer tiempo, bueno, ellos se encontraron con eso, nosotros nos faltó el último pase, tenemos tranquilidad, ya nos esperamos por la gente y todo eso, pero eso lo vamos a conversar ahí en casa. Tú eres uno de los jóvenes valores, estás en la selección y eres uno de los que carga esa mochila pesada en el Sporting Cristal de sostener los resultados y de ir para adelante. ¿Cómo te sientes a tu edad de tener esa responsabilidad? Bueno, creo que todos tienen responsabilidad, creo que yo tengo responsabilidad, hasta el menor, hasta el mayor creo que tienen la misma responsabilidad en la cancha, pero como tú dices, uno está en la selección, entonces tiene que marcar esa diferencia, ¿no? Y trato, trato de estar bien, de entre la semana trabajar duro para los fines de semana estar bien y poder seguir integrando a la selección, ¿no? ¿El pase de la selección te da un grado de madurez de repente? Sí, seguro que sí, seguro que te da un plus distinto, ¿no? A ver, juegos internacionales creo que ya vienes y no, no, con esto no quiero decir que ya vienes agrandado, sino que vienes con ese error y con, por decir, con esa experiencia que quizás los partidos te van dando, ¿no? ¿Cuánto significa esta victoria para ustedes? Mucho, muchísimo, porque venimos jugando bien, como que vos jugamos bien y lamentablemente perdimos, toda la semana, si ustedes ven cada entrenamiento, nosotros salimos con el polo mojadísimo, entrenamos duro, correremos todo y hoy se reflejó en la cancha, ¿no? Así que es muy importante. ¿Qué significa esta celebración? ¿Qué significa? Sobre todo en segundo hoy, ¿qué significa? No, es una celebración ahí que les comentaba a tus colegas que es un baile que yo lo hace, entonces estuvimos ahí en el cuarto con Amín, con el marzo y lo imitamos, ¿no? ¿Yosimar, qué les dijo? ¿Hacía de lucha? Sí, sí, seguro, entonces ahí somos buena gente y Choro nos cae muy bien, cae muy bien al grupo y lo quisimos imitar. ¿Yosimar, qué les dijo Reynoso en el entretiempo? Es que estábamos haciendo las cosas bien, que tranquilo, paciencia, jugar contra Polio fue difícil, pero supimos, creo que, aprovechar la que tuvimos, ¿no? Los cambios fueron resistidos por la tribuna, pero el equipo respondió con la tribuna. ¿Tú te das cuenta que sale uno que corre 100 y entra otro que corre al 100? El equipo está metido, el equipo quiere y todos corren por igual. ¿El hincha no entiende el beneficio que ustedes quieren dar de repente? ¿Ustedes son un poco? Parece que no entiende, no sé, pero bueno, es el hincha, ¿qué le podemos decir, no? No, yo creo que fue el trabajo de todos, porque bueno, por ahí uno está esperando la oportunidad, pero bueno, sin el trabajo de todo el equipo y la concentración, creo que no hubiese cambiado nada. ¿Vallejo nos convirtió? Sí, sí, porque, bueno, tiene un jugador que maneja muy bien la pelota y puede ser que nos complicar, ¿no? Sí, no, era importante embarcar rápido el empate, ¿no? Sí, creo que sí, porque a medida que pasan los minutos ellos iban a, por ahí tirarse un poco más atrás y a jugar con la circulación nosotros y, bueno, por suerte vino el gol y, bueno, después seguimos. Creo que hubiésemos ganado con más comodidad, ¿no? ¿La idea era aprovecharlo mucho los lados? Sí, los espacios que ellos dejaron. Creo que nosotros, cuando hicimos goles, ellos salían un poco más adelante, porque creo que no les sirve el empate y, bueno, ahí es donde se grabaron los espacios, ¿no? Ahora, ¿yotún le quiso pegar el arco o quiso traer el centro? La verdad que no sé, pero por suerte entró y habría que apuntarla a él. Lo importante es que entró y, bueno, sirve para ganar. Ahora sería importante seguir sumando, ¿no? Sí, claro. Estos partidos que nos quedan, nosotros queremos ganarlos todos para, bueno, entrar en una copa. Quedan 6, 7 partidos que son importantes para nosotros ganar. Es importante sumar arriba como también sumar abajo. ¿Por qué Chilo Jiménez no arranca los partidos? No, estuve lesionado y, bueno, yo estoy como un jugador de otro compañero, ¿no? Está perdiendo la oportunidad y, bueno, gracias a Dios y el técnico me lo digo, bueno, la noche es mucho. Lo que sí es cierto es que se sufre mucho para ganar. Hay presión aparte, ¿no? Sí, pero creo que si hubiésemos tenido un poco más de tranquilidad a la hora de finir, hubiésemos ganado con más tranquilidad. Y, bueno, creo que hoy pasó por eso.